Muy bien, cuando nos fuimos a la pausa yo les decía que nos acompañaba Doña Lourdes Yanguela, Doña Lourdes, directora de la Escuela de Sordos Mudos y está con nosotros también Franklin Cordero, quien es el presidente del patronato de la Escuela de Sordos Mudos. Con ello vamos a conversar acerca de una información que vienen a darnos, pero antes de entrar en las preguntas yo les voy a leer un comunicado que nos traen estos amigos. Dice, comunicado a los padres y tutores se les avisa que las inscripciones están abiertas para todos los niños y niñas con deficiencia auditiva en la Escuela Regional para Sordos ubicada en la calle San Francisco, esquina Luperón de esta ciudad. Llame al teléfono 809-588-3101 en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Si conoces algún niño sordo, favor de comunicarlo. De eso es básicamente lo que vamos a hablar y por supuesto de otras cosas. Saludos y buenos días Doña Lourdes, qué placer verla y tenerla acá. Para mí también, para mí también es un gran placer estar aquí. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Carolina. Y Franklin, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntenos. Ustedes están anunciando la apertura de las inscripciones y la futura docencia que vendrá, me imagino, rápidamente. Sí, claro. Tenemos el mes de septiembre esperando las inscripciones para empezar las clases, que serán, vamos a decir, semipresenciales, porque ustedes conocen mejor que yo todos los asuntos que hicisten hoy en día para asistir a la escuela, a los colegios. Y más aún cuando es una escuela que tiene sus, diríamos, especialidades, que no es lo mismo. A pesar de que yo les voy a decir que es una escuela que trabaja muy, pero muy bien. Tenemos ahí un patronato, del cual yo pertenezco al patronato de la escuela. Y un patronato y unos profesores que hacen un trabajo maravilloso. Esa es la verdad. Porque lo primero que debemos de ver es con esa forma que tratan esos niños. Niños que hay de diferentes edades. Porque, por ejemplo, ahí tenemos un niño que tiene dos años. Y hay que ver cómo ese muchachito goza cuando está en la escuela. Qué lindo. Porque, oye, oye la especialidad de ese niño. Su papi toca guira. Y él parece que se entusiasma. Sí. Le quita la guira a su papi y comienza a tocar la guira. Y aquella carita de felicidad, de risa. Entonces, él tiene, yo diría, que tiene una ventaja grandísima. Él, el niño, es sordo. Pero su papá se casó con una sorda. Entonces, el niño nació sordo. Pero entonces, el papá, como no es sordo y se ha tratado muchos años ya con su esposa, tiene una facilidad para expresarse y lo entiende perfectamente bien. Y el niño es, hay que ver cómo goza cuando está hablando con su papá. Increíble. Doña Lourdes, en estos momentos de pandemia donde el acceso a la educación y en el caso de los niños especiales, que se hace necesario que reciban esa enseñanza en las escuelas especiales como es la escuela de sordos, ¿cuáles son los requisitos en este momento? Si siguen siendo los mismos, ¿qué debe de saber la gente que tiene su niño, su niña en la casa para ir a inscribirlos allá? Sencillamente ir, ir, darle los detalles de cómo es el niño, porque tú sabes que los temperamentos son diferentes y en cuanto al temperamento hay niños más difíciles. Por ejemplo, hay niños que lloran, que pasan ratico llorando cuando entran. Pero después, tú lo ves llorando y a ratico están jugando y viéndose. O sea que por eso tú no te puedes llevar de que, ah no, porque el niño lloró en la escuela, yo no lo voy a llevar más. No, porque con eso tú estás haciendo algo que no lo está ayudando para su futuro. Sí. Entonces, ya que tenemos la escuela aquí, vamos a aprovecharla, vamos a aprovecharla. Franklin, hace un momentito cuando yo saludé a doña Lourdes por primera vez fuera del aire, ella me hizo una corrupción. Yo dije, sordomudo, no es sordomudo. La pregunta es, explícanos este asunto, porque veo que hasta en la foto de la escuela, que veo aquí figura que dice escuela de sordomudos, pero ¿qué ha cambiado entonces? Sí, sí. Bueno, anteriormente sí se usaba la palabra sordomudos, pero actualmente se ha corregido. Realmente la palabra correcta es sordo, porque ellos expresan lo único que de una manera diferente, su lenguaje diferente. Así como aprendemos otras lenguas, hay una lengua especial para los sordos también. Entonces, ese lenguaje de sordo que mucha gente también está interesada en aprender, pues es la lengua con la que ellos se comunican. Por lo tanto, tienen verbo, tienen palabra, no son mudos. Se pueden expresar. Excelente. Lo único que no oyen. Tienen deficiencia auditiva. Hay que aclarar también que la escuela es totalmente gratis. O sea, en esa escuela, por ser una escuela del sistema también público, pero apoyada por un patronato, pues es una escuela totalmente gratis. Y donde están todas las condiciones para una escuela primaria y parte de la secundaria. Llegamos hasta octavo grado anterior, que es el segundo de secundaria ahora. O sea, es una escuela donde se avanza el niño hasta un nivel educativo que se pueda insertar ya en una secundaria normal. Franklin, ¿desde qué edad reciben los niños allá? Doña Lourdes hablaba de niños de dos años. Sí. Hay casos especiales que se reciben hasta dos años, pero lo normal es tres años. Con el perdón, mira esta foto. Me imagino que ese niño debe tener más de dos años. Sí, míralo. Sí, algunos vamos... Sí, dos o tres años debe tener. La fundación... Háblanos un poquito del patronato. Sí, bueno... La función del patronato en conjunto con la escuela. Ok. La función del patronato de la escuela para sordos siempre ha sido apoyar y aportar recursos para la misma escuela, para todas las actividades extracurriculares que hay en la escuela, porque tenemos actividades tanto sociales como culturales. Entonces, son actividades que necesitan un grupo de apoyo. Y también, como es una escuela semioficial, también una parte de los empleados está sustentado por el patronato. Entonces, al haber esa simbiosis entre Estado y sector de la comunidad, que es el patronato, pues entonces funciona mucho mejor la escuela. Bien, doña Lourdes, usted hablaba que se esperaba el mes de septiembre para las inscripciones. Ya hoy estamos a 15, estamos a mitad de mes. Sí. ¿Hasta cuándo van a estar las inscripciones, los padres, las madres que estén? El mes entero de septiembre. ¿Y las docencias cuándo inician las clases? Bueno, será prácticamente ya en octubre. No, el día 20. Ah, el día 20. Sí, el día 20. Van a ir iniciando. Sí, ya van iniciando con lo que están llegando. Pero sí, la invitación es para que la ciudadanía entera, pues pueda, si conoce algún niño, que pueda acercarse a la escuela para la inscripción, que no dejen ese niño, esa niña, sin educación, porque tenga su limitación auditiva. Que queremos abarcar la mayor cantidad de niños y niñas posible para darle educación, porque son pocas las escuelas dedicadas a la educación especial de sordos. Entonces, queremos que la mayor cantidad de población de niños sordos y niñas sordas, pues tengan acceso a la escuela. Solamente para promover que existe una escuela que pueden contar con ella y que da una educación de calidad. ¿Cómo está la matrícula ahora? Fíjate, Carolina, escúchame. Aparte también de la educación, que está hablando Franklin, también hay unos cuantos talleres que se dan, que ese niño o esa niña, vamos a decir, puede aprender. Por ejemplo, peluquería para varones, pintura, talleres de costura, belleza, o sea, que tú no sabes quién puede tener cierta habilidad, cierta, que puede, puede, eso lo puede tener para su vida entera. Lo preparan en áreas técnicas. Para vivir su vida y ayudarse y ayudar a su familia, ¿ves? Excelente. O sea, que es una oportunidad que solamente la escuela no se dedica a esa educación, que aprendan a leer, a escribir, todo eso, como todas las escuelas, sino que todos esos talleres también le dan la oportunidad para que aprendan a hacer cosas propias. Así que, ¿quién sabe, quién sabe el artista o la artista que sale de ahí? Claro, claro. La escuela regional para sordos tiene un brochure donde, entre otras cosas, trae el lenguaje. Mira qué interesante. Sí. Claro, hay que practicarlo para aprenderlo, pero ahí está en este brochure cómo son, cómo se colocan las manos para significar las letras del alfabeto. Cuestión de que se pueda... Por eso es que ya no se dicen mudos porque tienen un lenguaje, tienen una forma de comunicar, de comunicar. ¿Cuántos estudiantes más o menos tienen ahora? ¿Cuánto es la capacidad de la escuela? Y con el tema de la pandemia y todo, ¿cómo está esta parte? Franklin. Sí, bueno, actualmente tiene una capacidad de 60 niños. Ok. Pensamos que soporta una mayor cantidad de niños si se acercan a la escuela. Ok. Entonces, hay capacidad para darle servicio a 80 o 90 niños si se requiere. Y como anteriormente funcionaba como tanda extendida, tiene toda la habilitación para hacerlo. Ah, muy bien. Me llega... Ayer estuvo Nayi de rehabilitación acá. Me gustaría que ustedes nos digan si hay alguna conexión con niños que tienen discapacidad, que llegan a rehabilitación, no sé si le dan en esta área, si hay en rehabilitación y ustedes conectan, si hay un trabajo en conjunto, porque son... Si se quiere un tanto afines, ¿están en contacto, se hacen comunicación con los niños que tienen este tipo de capacidad de sordera? Sí. Algunos niños tienen otras, vamos a decir, particularidades, que no solamente son sordos. Han llegado niños que tienen su, vamos a decir, particularidad, que son un poco autistas. Han llegado niños con otras deficiencias psicomotoras, que sí realmente nos acercamos a rehabilitación para darle asistencia a esos niños. O sea, muchas veces los niños solamente son sordos, pero hay algunos niños que son todavía más especiales, que tienen otras condiciones realmente y necesitan otro tratamiento. Aunque son los menos, pero sí hay unos niños que son verdaderamente especiales. Muy bien. La escuela... Adelante, doña Lourdes. Una cosa que quiero añadir cuando Franklin dice eso de todas esas discapacidades que puedan tener solamente un niño. Yo quisiera que ustedes puedan presenciar que eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Es la forma en que esos profesores tratan a esos niños. Que eso es una cosa muy, pero muy importante. Sí. Porque es que tú ves que están haciendo las cosas con amor. Y eso es algo que vale muchísimo. Así es. Y que le hace muchísimo bien a ese niño, porque el niño se está sintiendo importante, se está sintiendo que sí que lo aman en una escuela, que son personas que no son familia. Sí. Sin embargo, el trato que los... no solamente los profesores, vamos a decir los profesores y las personas que trabajan en otras cosas, en la escuela, tienen un trato muy, pero muy especial. Eso es algo admirable. Sí, señor. Con amor. Sí. ¿Qué vas a decir, amor? Yo quería preguntar, porque me imagino que en la escuela también piensan en que al sordo hay que prepararlo para el encuentro con la vida, con la vida, con la cotidianidad. Sí. Me imagino que la escuela también tendrá algunas acciones con relación a eso. Porque salir a la calle, que un vehículo te toque bocina, que tú no lo estés bien. ¿Cómo funciona esta parte? Sí, bueno. Realmente, los jóvenes, porque ya no son niños, que salen de la escuela, pues se insertan en otras escuelas, ya normales. Ya. Y algunos han llegado hasta la universidad, que están trabajando en talleres de banistería, en supermercados, en tiendas. O sea, ellos se insertan en el mundo laboral también. Bien. Ahora bien, por eso es que la educación es básico para que los niños puedan superarse. Que la deficiencia auditiva no sea la limitación para que ellos no se superen. Ok. Vamos, nos gustaría, Franklin y Doña Lourdes, que a esas madres, a esos padres, a esos familiares, a esos maestros que nos ven, el mensaje que ustedes le puedan dejar de motivar a que lleven los niños, que es la principal de esta conversación en el día de hoy. Claro que sí. ¿Qué decirles a ellos? Que sus niños no se queden en la casa. Claro, que tienen la oportunidad. Porque en otros sitios no hiciste una escuela para eso. Sí. Sin embargo, aquí está. Y déjame decirte que solamente no vienen de aquí. Han venido niños. Mira, había una muchachita que la abuelita la traía tres veces a la semana. de Sánchez para coger la clase. La abuelita, tres veces a la semana. O sea, que solamente no es del pueblo de Macorís, sino que también de esos sitios cercanos a Macorís pueden venir y coger sus clases. O sea, que debemos sentir un afortunado que tenemos acá en el sitio de la escuela. Claro que sí. Una pregunta, doña Lourdes. ¿Cómo hace la escuela para poder desarrollar todos estos programas? ¿De dónde recibe los recursos? Bueno, te voy a decir, mira qué buena pregunta, para motivar a las personas a que traten de cooperar con la escuela. Tenemos algunas personas que cooperan. Mensualmente cooperan. No se le, vamos a decir, no se le exige la cantidad que sea, sino la persona, lo que quiera esa persona y lo que pueda contribuir. Y hay muchas personas que lo hacen. Pero yo te diría que hay muchas personas que también podrían hacerlo y no lo hacen. No voy a decir que porque no quieran hacerlo, sino porque quizás no lo saben. No tienen ese conocimiento de que pueden cooperar con la escuela y así están haciendo un bien a todos esos niños. Recibe una subvención del Estado. Sí. Pero siempre se hacen necesarios los recursos. Claro que sí, claro que sí. Siempre se hacen necesarios los recursos. También hay niños que están apadrinados por instituciones también extranjeras que recibimos recursos para esos niños especiales. Pues siempre es necesario los recursos por todos los eventos. También a los niños se les da transporte, a una gran parte de los niños. Y tenemos un sistema de transporte. Importante es que podamos aunar esfuerzo para que estos niños no se queden sin educación. A través del patronato y de la comunidad. Amado, destacar esta información de colaborar a la escuela de sordos a través del patronato de manera directa. Si alguien quiere hacerlo, ¿cómo lo haría? ¿Cómo sería el procedimiento? Bueno, se hace un listado de los colaboradores fijos para nosotros a través de cuota mínima. Entonces vamos y nos acercamos a esa persona y ya sea que nos depositen la cuenta o que uno lo pase a recoger. ¿Cuánto es el aporte mínimo? ¿Podría saber la cuota mínima? Para que la gente tenga una idea. No tenemos cantidades, pero desde 100 pesos en adelante que puedan aportar. Están escuchando toda la gente que nos está. La dirección, doña Lourdes o Frank. Ah, una dirección muy fácil. Calle San Francisco, esquina Luperón. Frente a la fortaleza. Sí, que cuando decimos de su frente a la fortaleza ya todo el mundo va a saber. Así que a colaborar y a llevar a sus niños. El teléfono de la escuela es 809-588-3101. 588-3101. Usted puede llamar para colaboración o para cualquier información. Exacto. Así es que, bueno, si tienen algo más que agregar al final, un mensaje. Está muy bien. Nada que esperamos de que las personas verdaderamente se motiven para todas esas cosas que hemos conversado hoy. Excelente. Felicidades a ustedes por esta labor que realizan en favor de la niñez y de esos niños que tanto lo necesitan. Así es. Enhorabuena. Muy bien, señores. Ya han estado con nosotros Lourdes Yanguela, directora de la Escuela de Sordos, y Franklin Cordero, presidente del patronato de esa escuela. También doña Lourdes parte de ese patronato, según veo acá en la información. Así es que gracias a ustedes por venir a hablarnos sobre este tema, un tema que muy poca gente conoce. Sí, sí. No sabe cuáles son las intringos y de eso. Así es. Yo no sabía que el asunto de la mudez ya se le había quitado al nombre. Por ejemplo, la profesora Celeste Núñez nos dice, es de sordo porque no escuchan y por eso no hablan. Exacto. Bien. Cómo no, pues muchas gracias a ustedes.